¡Whaaa! ¡Whaaaat! Esperate, antes. ¡Whaaaat! 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 ¿Pero qué haces? ¡Oh, oh, oh! Espérate que aquí hay un muro. ¿Lo podré saltar así? ¿Un muro? ¡Whaaaat! 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 ¿Pero cómo cojones bajas? ¿Pato? ¿Pero te bajas al revés? No, estás bajando tú al revés. No, estás bajando tú al revés. No, estás bajando tú al revés. Estás bajando tú al revés. Estás bajando tú al revés. A mí no me hace gracia que no puedo bajar. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo! ¿Dónde está el techo? Yo puedo ir a casa. Tío, que te desangra, corre, corre, que te desangra, tío. Hostia, mira, mira, mira como chorrea. Ya no, ya no. Tranquilos, chicos. Esto está solucionado. Se me ha pegado. Yo solo tengo... Ay, mira, pues como en la vida de verdad. Dios, ¿pero por qué hay tanta gente? Por tu sangre. Tú, suscribiros al canal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! Y estoy en el mismo... Joder! ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Si cuando me va de servidor me pongo bueno? No Pero esto es la zombie walk esa Mira, parecemos una familia de patos Soy la mamá pata ¿Cómo me levanto? Doble, 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 doble ¿Pero qué hacéis? A la iglesia, ¿ves eso? Cuidado, cuidado, Slender, Slender Delante de ti, pero Patri No pasa nada En serio, tío, está todo loca Hay un tío, mira, mira En el francotirador, francotirador, francotirador en el edificio Moveo, moveo, moveos Que me mata, que me mata, me mata, me mata Pero que me he partido los huesos Que me he partido ¿Cómo me he partido los huesos? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me cago en... ¿Por qué me he cogido un anciano? Tengo un poco más de pene Me han matado, me ha matado un tío con una pistola ¿Pero tú es que...? ¡Fuada! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Uh, lo que trae! Tanto, tanto, me giro, tío Me voy, me voy, me voy Tranquilos, tranquilos Todo controlado Sí, ahora que... Vale, a ver, calma, ven Ven, ven, cálmate Ven, anda, ven No sé, no sé dónde ir Ven aquí Cálmate Que cuando entran en los edificios van lentos, ¿vale? Me ha matado, me ha matado, me ha matado ¡Deprisa, venid, venid! ¡Pero es que yo no sé! ¿Pero con qué coño estás? Que me he partido los huesos ¡Joder! ¿Otra vez? ¿En serio? Sí, sí, sí ¿En serio, tío? ¡Deprisa! ¿Tres veces te has partido los huesos, de verdad? Sí, sí, sí Dale al intronumérico ¿Estás temblando? ¿Quién? Tú Me ha dado esa sensación Yo sí Sí, estoy temblando muy bien Tómate un penkiller, anda Está ahí en plan, mamá, ¿sabes? ¿Estás temblando? Toma, tómate un... Un colacao Te has roto un hueso ¿Quieres venda? Ahí sí, voy No sé dónde estás Ven No, quieto, parado No salgas así, corriendo Es que sale todo corriendo a la calle Pero, niño Ven Que soy un anciano Me dice equipo Eh, eh, eh ¿La puerta? Hola, hola, hola Me voy, me voy, me voy Hola, hola Ya estoy Eh, ¿le habéis pillado las cosas o qué? Mira los... ¡Hala! ¡Qué ratas! ¡Qué ratas! Míralos ahí detrás Comiendo en el culo al pavo ¡Furro da! Hostia ¿Y el fuego ese? ¡Furro da! ¡Furro da! Saliendo de la iglesia A la izquierda Es allí, es allí Allí al fondo Mira, se lo están comiendo, ¿no? ¿Es eso? Sí Eso me están comiendo ¡Mierda! Puto... Un Vladimir Me está zumbando Eh... ¿Por qué no me deja cogerle el equipo? ¡Mierda! Un Pachi Cuidado, 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 cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Lleva armas, pero tío, pero tío Píllate los zombies, llévate los zombies Que lo robo, que le haga un furroda ¿Estoy entrando yo? Lo bueno es que se gire Se gire, ¿sabes? Y me vea Metiéndole la mano en la mochila Patri, estoy dentro de la casa y me han matado No me jodas, no Lleva una DMR, lleva un francotirador Tío Ya, pero que estoy dentro de la casa y me han matado Que me da igual, que espera Esto es más importante Le estoy cambiando vendas por cargadores de DMR Sí, hija, todo lo que quieras Pero yo sigo muriendo en la casa Mira, el tío está ahí apuntando sin arma Gilipollas No sé cómo se va Tira del cable, tira del cable, tira del cable Tira del cable, tira del cable Ahora vengo, ahora vengo, un momento Te lo he dado, ¿no? Oye, ¿qué hace Patri y agachadas y más? Digo que ahora venía Ahora venía y ha ido a cagar ¿Un fuego? Claro, y ahí está Patri ¿Patrick se ha tumbado? Sí Lo agrada un botón sin querer Chica más extraña ¿Qué hace? Está tonta, mira, mira ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué hace Patri? No sé Oye, si me pongo aquí Vamos a sentarnos aquí En plan colega de la India Seré sexy para ella Patri ¿Qué mierda se va? ¿Estás viendo eso que estás haciendo? No, no estoy viendo lo que estás haciendo Parece que no hay niña su cita Está notando el paso ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? Paquito el chocolatero Mira, ahora qué hace mío ¿Qué le pasa, tío? Te me he dado Ay, que Patri se levanta Oye La estáis llamando A ver si se ha caído la llamada Mira, mira Sí, sí, sí Mira No, estáis mirando Mira, mira Sí, sí, sí Estáis hablando por el teléfono Pero estáis dándole el teclado ¿Sabes? Ay, la verdad O eso os está troleando Sí, mira, Patri Ay, que se mueve, que se mueve Ahora sigue hacia la ventana Y ahora se agacha ¿Pero por qué se agacha Enfrente de la ventana? ¿Y ahora se vuelve a agachar? ¿Y ahora se vuelve a agachar? Agáchate Y vuélvete a agachar Pero que sin sentido Y ahora se levanta Pues que se ha movido y todo Ha andado Claro Anda hacia delante, tío ¿Pero cómo hace eso con el cuervo? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Estás viendo eso igual que yo, tío? ¿Qué coño? ¿Pero dónde va? Ese segundo creo que está yendo a por ella Pero mira, mira Está atacando a la nada ¿Qué le pasa a Patrick? ¿Por qué está ahí la quina dando vuelta? Yo qué sé, mira mi hora Vale, Patrick ha muerto Y Germán también Bueno No, Patrick está moviéndose aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!